Si tú te vas ¿Qué será de las noches de infierno? Dime qué voy a hacer Cuando tú no estés Si algún día tú te vas ¿Con quién miraré la televisión? ¿Con quién tomaré café? ¿Con quién conversaré en las noches? Si tú pruebas mi vida ¿Qué voy a hacer con las palabras y amor que me faltaron por decirte? ¿Qué voy a hacer sin tus besos? Si aún mis labios están a su riempos Ah, 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 ah ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Ah, 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 ah ¿Qué voy a hacer si tú te vas? ¿Qué voy a hacer si tú te vas? ¿Qué será de las noches de infierno? Dime qué voy a hacer si tú te vas a hacer si tú te vas a hacer? Ah, 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 ah ¿Qué voy a hacer con las palabras y amor que me faltaron por decirte? ¿Qué voy a hacer sin tus besos si aún mis labios están hambrientos? ¿Quién voy a hacer si tú te vas? 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 Si tú te vas, mi vida ¿Quién voy a hacer si tú te vas? ¿Qué será de las noches cuando te pareas? ¿Quién voy a hacer si tú te vas? Oye, si tú te vas, mi vida, dime, dime ¿Quién voy a hacer si tú te vas? ¿Quién voy a hacer si tú te vas? Oye, si tú te vas, mi vida ¿Qué voy a hacer si tú te vas? ¿Qué voy a hacer si tú te vas? ¿Qué voy a hacer si tú te vas?